¿Qué es la labor de la urgencióloga? En ello, básicamente es lo que dice estas preguntas que me ha dicho el doctor Piñera que responda. Bueno, pues vamos a responder cómo respondió nuestra sección de arritmias y cómo tiene que hacer la gente que explica la ciencia blanco sobre negro con estudios de investigación y publicaciones en las mejores revistas. Sabemos todos que los pacientes con fianza auricular son cada vez más prevalentes en los servicios de urgencias y en esta ciencia americana ven que cada vez vienen más, que además ingresan mucho, ingresan el 60%, con lo cual la decisión en la mayoría de los pacientes americanos no la toma el médico de urgencias dado que va a la planta. Bueno, perfecto, pero es que en nuestro país no es así. En nuestro país tenemos ya casi 30 millones de visitas a los servicios de urgencias y la prevalencia de la ECA en nuestros servicios es de 5%. Es decir, que la totalidad del millón de ECA diagnosticados en España acude a los servicios de urgencias. Y fíjense que somos el país del mundo que menos pacientes con friación auricular ingresa. La inmensa mayoría de los pacientes son dados de alta de la urgencia, con lo cual, primer hecho importante, vienen muchos pacientes y la decisión la toma el médico de urgencias. ¿Y cuándo vienen esos pacientes? Pues también tenemos estudios. Estos estudios, que son estudios multinacionales, en nuestro país participó exclusivamente en los servicios de urgencias. En ellos vimos que en nuestro país la mayor parte de los pacientes con una arritmia de reciente diagnóstico son derivados directamente a los servicios de urgencias, con lo cual, vienen mucho, lo maneja el médico de urgencias y vienen muy pronto. Y es evidente que cuanto más precoz sea una profilaxis, más efectiva será. Nadie quiere poner tratamiento de profilaxis secundaria tras un ictus devastador como es de la friación auricular. ¿Y qué hacemos en urgencias? Porque a lo mejor es que no tenemos tiempo, ganas o conocimiento de hacer. Pues fíjense, nuestros pacientes no son chavales, no son pacientes de bajo riesgo. Miren en el estudio más largo, con más extenso de friación auricular en urgencias del mundo, el estudio Hermes-SIF, que reclutó más de 3.000 pacientes en dos semanas, en más de la mitad de los hospitales del Estado español. Y se vio que la práctica totalidad de los pacientes que acuden a los servicios de urgencias tienen indicación de anticoagulación. Con lo cual, evidentemente, vienen muchos, los manejan en urgencias, vienen pronto y tienen mucho riesgo de tomombolea. ¿Y qué hacemos con ellos? Pues fíjense cómo esa posición de los estudios que llevamos realizando, en lo que va de siglo, nos demuestra que existe un incremento progresivo de la prescripción de anticoagulación en los servicios de urgencias del Estado español. Y que a la mayor parte de los pacientes de alto riesgo salen anticoagulados de nuestros servicios de urgencias. Un hecho que, desde luego, nos llena de orgullo todo lo que nos llegamos a esto, pero nos hace una gran pregunta. ¿Y qué pasará por ahí fuera? ¿Se morirán como chinches? Porque a lo mejor tienen razón los americanos. Y no nos ponemos eso, no tenemos que cairnos eso a las cosas de intubación y a las cosas tan agudas y dejar esto a los que saben de verdad. Pues eso fue la razón de la realización del estudio de Mercheyev, que es una corte de más de 1.100 pacientes seguidos durante un año, que se anticoagula en los servicios de urgencias. Y observen ustedes en la parte izquierda de la pantalla cómo la anticoagulación en el servicio de urgencias, y eso es importantísimo, reduce la mortalidad de una forma tan espectacular como de más del 50% al año. Sin que se incremente el riesgo de sangrado cuando se compara con la terapia antiplaquetar o la anticoagulación en los servicios de cardiología y hematología. Con lo cual, parece muy claro decir que, desde luego, la prescripción de anticoagulación en los servicios de urgencias está obligada, es factible y es beneficiosa porque reduce la mortalidad sin incrementar el riesgo de sangrado. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué? Porque reducimos la mortalidad, el endpoint más duro y más clínico para un médico de la práctica clínica diaria. La siguiente pregunta era muy sencilla. ¿Con qué? Empecemos, conocemos por los ensayos clínicos, que los fármacos anticoagulación directos son fármacos más efectivos y más seguros en condiciones de ensayo clínico controlado. Pero también conocemos, sobre más de 750.000 pacientes, debo a mi amigo Paco Temburi contradecirle o rectificarle porque no es la antigregación, el campo de la medicina clínica donde más evidencia existe, sino en el campo de los anticoagulación directos en práctica diaria, sobre casi tres cuartos de millón de pacientes tenemos claro que los metanálisis y los ensayos nos dicen, para resumir, que los resultados son incluso mejores que en práctica diaria. Son más seguros, fundamentalmente, Apixaban y más eficaces los tres, Rivaroxaban, David Gattain y Apixaban. Y lo que es más importante, tenemos muy recientemente publicado el primer estudio prospectivo español, el estudio fantasía, realizado en consultas, pero perfectamente desapolable a su práctica diaria, que nos dice, y fíjense qué espectaculares reducciones tenemos, qué espectaculares, esto, vamos ahí. Fíjense qué bien queda con esta señal, cómo la reducción de ictus, la reducción de la mortalidad y de hemorragia, es muy superior a los de los ensayos clínicos, por una razón que es absolutamente de perogrullo, porque en la práctica diaria los pacientes anticólogos con antivitamina K están mucho peor controlados que en las condiciones ideales de los ensayos clínicos, con lo cual parece muy claro que los estudios de práctica diaria aportan una evidencia tan sólida y una recomendación mucho más potente para su utilización en la práctica diaria de los servicios de urgencias. Pero no olviden ustedes cómo el propio Estado español, porque las comunidades autónomas son los representantes del Estado español en cada territorio histórico o no histórico independiente, nos dice que el incremento en la comunidad de España que más prescribe fármacos y acción directa, como son la comunidad de Cantabria, ha conllevado la reducción de un 10% de la tasa de ictus, y eso lo dice el Gobierno del Estado español. Con lo cual no es tampoco un problema de coste, porque son costes efectivos en el marco del Sistema Nacional de Salud, porque son tratamientos de por vida, y tenemos además algoritmos que nos dicen cómo tratar ante las complicaciones perfectamente de estos pacientes y qué hacer ante los procedimientos invasivos. Con lo cual parece muy claro que las sociedades europeas y americanas dicen que son los fármacos de lesión para poder utilizar la tromboembolia. La Unión Europea nos dice que para reducir la tasa de litros en Europa deben ofertarse a todos los pacientes con factores de riesgo de tromboembolia. Con lo cual no tengo claro cómo prescribiendo fármacos anticoagulantes directos a los pacientes con FDA no valvular. ¿Y a quién? Pues hombre, una cosa es predicar y otra cosa es de artigo. Evidentemente, conocemos todos, y yo trabajo en un pueblo en el cual tiene la mayor tasa de restricción a la prescripción de anticoagulación directa. Hay que seleccionar a los pacientes por los cuales empezar. Tenemos claro que en nuestro país, estudios realizados en primaria y en cardiología, el control del tratamiento anticoagulante contra vitaminas K es deficiente. Recientemente, si se fijan aquí además, en los todopoderosos servicios de cardiología, no llegan ya los dos tercios de los pacientes están mal controlados. Y en los servicios de urgencia es lo mismo. Y este mal anticoagulado no sale gratis porque lo que hace es incrementar el riesgo de muerte, de hemorragia intracranial y de ictus. Con lo cual parece claro que esos pacientes, y lo dice el IPT del Estado español, deben ser cambiados a fármacos anticoagulantes directos. Y eso es la obligación que tiene el médico de urgencias. Con lo cual, para acabar, doctor Piñera, le quiero responder pregunta a pregunta. ¿Por qué tenemos que hacer perfilasidad de homembolia en los servicios de urgencias hospitalarios? Porque la prescripción de anticoagulantes hemos demostrado en nuestro país que reduce la mortalidad sin incrementar el riesgo de hemorragia. Y me parece que es imposible encontrar una razón más potente y más de peso para un médico que se ocupe de la clínica diaria. El segundo punto es cómo. Pues claramente hay evidencia científica que demuestra que la prescripción de fármacos anticoagulantes directos es la fármaco de elección para la perfilasidad de la tromboembolia en la infección auricular no valvular en 2019 y también en España, por supuesto. ¿Y a quién? Pues inicialmente yo abogo porque a todo paciente con factores de riesgo. No considero que los criterios mercantilistas y ambíopes de la Administración deban coartar el manejo del médico basado en la mejor evidencia científica. Pero hay que empezar por algún sitio. Yo le recomiendo que a aquellos pacientes que han sufrido eventos con un anticoagulante de antivitamina K, aquellos que están mal controlados, que son la mitad de los pacientes que ven ustedes todos los días y para la cardioversión de la FA de más de 48 horas de evolución, son los fármacos de elección. Porque creo firmemente, como dice la literatura, que la profilaxis de la tromboembolia con fármacos anticoagulantes directos desde los servicios de urgencias puede contribuir decisivamente, dada la elevada efecuentación de estos pacientes en nuestros servicios, a mejorar de un modo muy llamativo y muy relevante su pronóstico y su calidad de vida. Que eso es realmente lo que todos queremos hacer cuando vemos un paciente con filiación auricular. Y acabo con una frase de un compañero de promoción. Está claro que es una época de dificultades y los pesimistas ven siempre dificultades entre las oportunidades. Pero los médicos de urgencias somos por naturaleza optimistas y no trabajaremos en la fase aguda y vemos la oportunidad que hay en cada dificultad. Con lo cual yo les animo a recoger el testigo, disfrutar de esta oportunidad y vencer las dificultades. Muchas gracias.